salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿cuánto debo preocuparme por un dolor en el pecho? cuando usted tenga un dolor en el pecho solicite atención médica urgente si el dolor de pecho no se va si siente presión o compresión o si el dolor de pecho viene acompañado de náusea, sudor, mareo o falta de aire ya que el tratamiento del dolor de pecho depende de las causas del dolor y lo debe realizar un médico con conocimiento del dolor de pecho esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto